Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo vídeo del Fortnite Como siempre, pues os traigo la última información sobre el juego En este vídeo, pues os traigo la pequeña actualización que vamos a tener en el día de hoy 4 de enero del 2022, no hace falta que descarguéis nada Pero sí que vamos a tener algunos cambios importantes Como por ejemplo un nuevo objeto, que ya lo tenemos disponible Como también cambios en el mapa y cositas importantes que os voy a estar comentando Así que os recomiendo que os quedéis hasta el final del vídeo, gente, ¿vale? Como siempre, código del canal, rolescon2syt, por si hay que hacer alguna compra en la tienda de Fortnite Que se agradece muchísimo todas y cada una de vuestras compras Y si este vídeo os ha gustado y toda la información que os voy a dar os sirve de ayuda Dejar vuestros likes, suscribiros al canal y compartir el vídeo Bueno gente, pues actualización del 4 de enero del 2022 Atentos porque en el día de hoy tenemos activo ya disponible el nuevo objeto Este bidón de sorbete, que hace tiempo que os estaba comentando De que pronto, pues lo tendríamos que tener incluido en el juego Desde el día de hoy ya lo tenemos disponible Lo podéis estar comprando a través del personaje NPC del Sargento Llama Que antes nos vendía el fusil de precisión explosivo Ahora, pues lo más probable es que nos venda las dos cosas, ¿vale? Tanto el fusil de precisión como también este bidón Que creo que cuesta 150 o 250 barras de oro Aparte también os lo podéis encontrar por todos los cofres del mapa de Fortnite Por todo el mapa de Fortnite Y es un objeto curativo, obviamente, que nos va a permitir curarnos Tanto a nosotros como a todo nuestro equipo, ¿vale? Tiene una duración de 30 segundos Y creo que, bueno, cura bastante Pero eso sí, tarda un poquito, ¿no? Entonces, pues bueno, este sería el objeto que se ha incluido en el día de hoy Creo que ya lo podéis estar encontrando en todas las partidas En todos los modos Y atentos, vamos al siguiente cambio Porque aparte de este nuevo objeto Tenemos cambios bastante interesantes dentro del mapa del Fortnite Atentos porque en el día de hoy ya acaba de salir La primera taladradora de la O.I Ya os lo comenté hace bastantes días Que la doctora Sloan y todos los guardias de la O.I Están perforando el mapa del capítulo 2 Para poder estar llegando a este mapa del capítulo 3 De momento, esta sería la primera taladradora que ha aparecido en esta temporada Deciros que esto ha ocurrido en el día de hoy Como veis, pues por aquí acaba de salir, ¿vale? Vemos el agujero por donde ha perforado Y bueno, podemos ver perfectamente la taladradora Y aquí sería uno de los puestos de avanzada de los guardias de la O.I Próximamente veremos aquí ya algún que otro guardia Y posiblemente ya el jefe, ¿vale? Que pronto lo veremos Entonces, la ubicación es esta de aquí De momento solo ha salido esta taladradora Por aquí como veis, pues tenemos cositas como ya las teníamos en el capítulo 2 Las plataformas estas de salto de los guardias de la O.I Y también, aparte, tenemos estos cofres en estos puestos Que os van a dar bastante buen loot, ¿vale? De momento, insisto, este es el primero Pero ya se ha confirmado y filtrado De que próximamente van a aparecer más, ¿vale? Más taladradoras Y juntamente estas taladradoras Pues también aparecerían, pues como os digo Los puestos de avanzada de la O.I Y próximamente ya van a salir Tanto la doctora Sloan, Nevada Como también el jefe de la O.I Y ahí, en ese momento Ahora mismo os estoy mostrando todas las ubicaciones De donde van a aparecer Que son un total de 5 Ahí ya vamos a poder estar consiguiendo El nuevo subfusil mítico Que esto supongo que llegaría a partir de la semana que viene O de aquí 3 semanas, ¿vale? No sé exactamente cuándo va a llegar Pero se tienen que ir perforando Más agujeros de estos Y tienen que salir por aquí, ¿no? Los guardias de la O.I Y también la doctora Sloan Y el jefe Entonces, en ese momento Cuando los tengamos todos en el mapa Ahí es donde ya vamos a poder estar Encontrando la nueva arma mítica Que sería el subfusil mítico Que va a ser una auténtica locura, ¿vale? Pero bueno, para ello Tendremos que esperar Pero la información es esta Así que es bastante interesante Bueno, por otra parte Hoy estamos a día 20 Del festival de invierno De momento ya sabéis que No hemos recibido el regalo Pero muy atentos porque En esta semana ya Se nos tendría que notificar ¿Vale? Cuando vamos a poder estar abriendo El regalo número 15 Y cómo lo vamos a tener que recibir Si mediante la posada invernal Si vamos a tener que abrir El regalo número 15 O si simplemente vamos a tener que estar Iniciando sesión En algún momento en el Fortnite Y vamos a recibir la recompensa El caso es que no se sabe cómo Ni tampoco cuándo Ni tampoco qué es lo que vamos a recibir Así que os recomiendo Que estéis muy atentos En los próximos días En el canal, ¿vale? Cualquier información sobre el regalo Ya os la compartiré Pero insisto Es muy probable que En estos próximos días ¿Vale? En esta semana Pues ya tengamos información Sobre cuándo va a llegar el regalo Y obviamente también Nos tienen que decir Lo que será, ¿no? Si es una pantalla de carga Si es un graffiti Si es un pico Si es una mochila Si es un envoltorio Si son pavos Así que vamos a tener que estar Muy pero que muy atentos Bueno, vamos a lo siguiente Y es que Hace exactamente Pocas horas La cuenta oficial de Playstation Hizo el siguiente comunicado Este de aquí Haciendo referencia A la llegada De uno de los personajes De Matrix Dentro del Fortnite Concretamente El personaje de Neo Así que si los de Playstation Han hecho este comunicado oficial Haciendo referencia A Neo Que va a llegar en el Fortnite Lo más probable Es que Dentro de unos cuantos días No sé exactamente cuándo Pues tengamos ya definitivamente La primera skin de Matrix En el Fortnite Bueno, lo siguiente Adentro es porque El próximo 8 de Enero del 2022 Tenéis la oportunidad De conseguir Estos test grafitis De Cobra Kai ¿Vale? Mediante un torneo El torneo de Cobra Kai Vamos a llamarle así ¿Vale? Es un torneo en solitario Que obviamente Pues tendréis que jugar Unas 10 partidas Y intentar quedar Entre los mejores De vuestra región Y atentos ¿Por qué? Por quedar entre el 50% Os lleváis ya Un graffiti de Cobra Kai Por conseguir el Top 30 ¿Vale? También os vais a llevar El de Cobra Kai Más el de Miyagi Y luego Si conseguís quedar Entre el Top 10 Pues vais a poder Estar consiguiendo Todos los grafitis Totalmente gratis Obviamente Es un torneo Es algo difícil Y encima Pues las recompensas Son bastante simples Pero bueno Os lo comparto Por aquí ¿Vale? La información Siempre es buena Venga pues Vamos a lo siguiente Y es que tenemos Un pequeño problema Con el club de Fortnite De este mes de enero 2022 Podría ser que Algunos de vosotros Pues fuerais Los afectados Es un pequeño problema Tranquilos Que luego Pronto se solucionará ¿Vale? Es para los nuevos Suscriptores Que se están haciendo Miembros del club De este mes de enero Se ve que no están Recibiendo La tabla dorada Esta Que muchos La hemos recibido Ya anteriormente ¿Vale? Ya se ha confirmado Que para la próxima Actualización Que llegará el 11 De enero Del 2022 Ya vais a recibir Este cosmético Así que tranquilos ¿Vale? ¿Y qué podemos esperar En estos próximos días En la tienda de objetos Del Fortnite? Pues atentos Porque aquí Porque aquí os estoy mostrando Las cositas Que tendrían que salir Estas dos skins Que de momento No han aparecido En la tienda de objetos Del Fortnite Ni tampoco Creo que el estilo Este adicional De la skin De Ruby Que se incluyó En la última actualización Creo que Estas no han aparecido En la tienda de objetos Del Fortnite Y por otra parte Se espera Un gesto De The Baby Un gesto De la serie De ídolos Que la música Sonaría Exactamente así Bueno obviamente El baile No os lo puedo mostrar Porque está encriptado Pero seguramente En esta semana O en la próxima semana Ya lo veamos Dentro de la tienda De objetos Del Fortnite Aparte hay bastantes Cositas más encriptadas Así que alguna sorpresita Más podría ser Que tuviéramos En estos próximos días Antes de que llegue La actualización 19.10 Que llegaría El próximo 11 De enero del 2022 Así que nada gente Espero que os haya gustado El vídeo Con esto Ya estáis un poco Más actualizados De las cositas Que están ocurriendo En el Fortnite Repito Atentos Con el regalito Del día 15 Yo voy a estar en directo Como siempre Pues esperando A tener alguna Nueva información A ver si tenemos El regalo Ya definitivamente En la posada Invernal Y aparte voy a estar En directo Pues haciendo Algún sorteito Vale Así que os recomiendo Que os paséis Si queréis participar Y pasar un buen ratito Así que nada gente Nos vemos en el siguiente vídeo Un saludito Que seáis muy felices Y felices fiestas Chao 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 Gracias.